Hola, mi nombre es Ander Romero y soy el responsable de la plataforma de edificación de energía positiva en la unidad de transición energética, climática y urbana de Tecnalia. Soy ingeniero industrial por la Universidad del País Vasco con más de 15 años de experiencia como investigador en el ámbito de la energía en construcción. En Tecnalia afrontamos el reto de la electrificación del sistema energético y en particular el de la eficiencia energética de la edificación, buscando la descarbonización y transformación de los edificios en activos de balance energético positivo, mejorando la calidad ambiental interior y el confort de los usuarios. Para dar respuesta a este reto, desde Tecnalia trabajamos para que los edificios sean eficientes y sostenibles mediante la integración de sistemas pasivos, activos y de control inteligente. Combinando el conocimiento de la física del edificio y las herramientas digitales, desarrollamos soluciones tecnológicas para la industria de la edificación que permiten la explotación optimizada del edificio, atendiendo a un diseño, operación y mantenimiento energético inteligentes. Nuestros ámbitos de investigación aplicada incluyen la caracterización basada en el uso de sistemas avanzados de captura, analítica de datos y modelización multifísica, la gestión inteligente enfocada a la operación y mantenimiento predictivo en tiempo real mediante simulación avanzada e inteligencia de datos y la digitalización de la fase de uso para la coordinación, integración e interacción de las operaciones activas y reactivas del edificio en las redes y distritos inteligentes. Contamos para el desarrollo de esas tecnologías con el edificio experimental CUBIC, infraestructura que se ha transformado en gemelo digital, de forma que se dispone de una representación virtual del edificio y de todos los procesos que se dan en el mismo. CUBIC nos permite avanzar en el desarrollo de los nuevos gemelos energéticos cognitivos del edificio y sus instalaciones. Nuestro objetivo es reducir la huella de carbono de la edificación, optimizando las fases de operación y mantenimiento mediante una gestión energética inteligente que garantice niveles satisfactorios de confort y salubridad para los usuarios.